No estoy hablando de Jackie, moviendo los pollos No son Terry Jackie, la cuenta dentro del Jackie Como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tos Coma regalos más que Santa Claus Y es Lonely en check En the discotec Baby sin the wind The table 25 en the check Ay sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te merece Y más tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo besé Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé beber porque tú ni me hablas Mira donde está la muchacha Donde chocó la ola Tiene la forma de la cabeza de un hipopótamo Tomando agua Está así de ladito Y ahí miren Aquí llegaba a posarse un halcón Pecho blanco y a las negras Pero parece que ya se ha mudado de lugar De sitio Aquí llegaba ese halcón ¿Alguien más trajo parejita? Chicos ¿Quién trajo su esposa? ¿Su esposo? ¿Ustedes? ¿Cómo se llaman? Leticia ¿Leticia ahí? Antonio Mira Leti Ahí tengo la compi de Antonio Glúteos Cadera Arco de la espalda Parte de la cadera derecha Algunos dicen que están tomando sol Otros que están recogiendo conchitas Leti ¿Qué están haciendo? Tomando el sol o recogiendo conchitas ¿Mandé?